Y llegó la hora de Veme Cocina, su cocina, donde va a aprender a preparar esas recetas deliciosas y sobre todo pasarla rico en familia cocinando. La receta que les voy a enseñar hoy es salsa a la pimienta. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes, mantequilla, cebolla, zanahoria, un diente de ajo, harina, whisky, caldo, pimienta, sal, nata, perejil y aceite al gusto. Como siempre Jimena acompañándonos y me va a ayudar a preparar salsa a la pimienta. Bueno y como se hace eso? Bien sencillo, agregamos aceite de oliva para que no se nos queme la mantequilla, agregamos mantequilla y cebolla, pero háblame de la sal. Bueno, la sal, como ustedes pueden ver, hay sal que está procesada y sal que está sin procesar. Tú la reconocerás la procesada porque está blanca. Mientras que la sal sin procesar, ustedes la pueden ver en casa, es como ya sea gris o rosadita, va a tener un color diferente, pero no es blanca. ¿Y por qué es así como marroncita, como si tuviera sucia? Claro, se llama la madre licor, es un poco húmeda y también tiene ese color porque ahí tiene todos los minerales, los residuales de minerales que se encuentran en el océano, que son muy terapéuticos para el cuerpo. Este es solo cloruro de sodio y es muy nocivo para el cuerpo. Bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante porque ahora vamos a orar la cebolla y agregarle un poquito de zanahoria picadita. Y ahora vamos a agregar la pimienta en grano, Jimena, que es bien sencillo, ustedes la echan a su gusto. Y aprovechamos de una vez de agregarle dos cucharadas de harina. ¿Me permites la sal, por favor? Hamlet, ¿sal o no sal? ¿Procesada o sin procesar? Esa es la cuestión. Bueno, voy a pedirte la no procesada porque si no, como siempre me va a regalar. Sí me gusta, sí me gusta. Echamos un poquito. Y elijas bien, porque la sal procesada es la que nos dicen los expertos que debemos evitar, ya que no solamente nos eleva la presión arterial, sino que nos hace retener líquido. Y es que se le han extraído los nutrientes a esta sal y nos causa problemas de salud. Mientras que la que elegiste, la sal marina sin procesar, está llena de nutrientes, nos ayuda a regular la presión arterial, a controlar problemas histamínicos y también nos ayuda a evitar la retención de líquido. Bueno, ya saben, sal no procesada. Bueno, llegó el momento del emplatado de nuestra salsa pimienta. Tenemos varias opciones. ¿Me permites la salsa? Claro que sí. Claro que sí, Jimena. Y estábamos hablando, recuerden que la licuamos, pero lo más importante es, Jimena, ¿cuánta sal debemos consumir? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esto es de acuerdo a lo que tu cuerpo te pide a personas, como por ejemplo yo, que nos encanta comer salado, y esto es porque tendemos a perder bastantes minerales, bastante sal, y debemos recuperarlo con sal marina sin procesar. La sal blanca la deben evitar todos, pero la clave está, escuchen a sus cuerpos. Claro que sí, lo más importante, y también escuchen su gusto, porque la salsa pimienta les va a quedar deliciosa. Lo pueden acompañar con pasta, también lo pueden acompañar con un rico salmón, y disfruten salsa a la pimienta, y cuidado con la sal.